Música Zen, lo importante de Zen es que creamos este espacio de sana competencia a estos niños que vienen preparándose, que vienen soñando, que les gusta el deporte y Zen aporta a esa generación de espacios, brindándole toda la comodidad de un torneo para que ellos puedan fogearse de manera competitiva y a su vez que nos conozcan a nosotros qué hacemos, de qué manera estamos prestando el servicio de energía, quiénes somos nosotros de una manera recreativa y de aprendizaje Me ha parecido muy interesante fomentando el deporte de los niños desde pequeños y ellos han estado muy entusiasmados también por participar en el torneo mi hijo especialmente está bastante entusiasmado con el torneo en general me ha parecido muy bien por parte de Zen que hayan organizado esto que sea permanentemente, que todos los años se siga haciendo y bueno que vengan de otras poblaciones, de otras regiones porque eso le da más categoría a un torneo y en especial para la ciudad de Cúcuta para tener a los niños ocupados en el deporte desde pequeños eso les da una mentalidad más fuerte, más ágil y eso van a ser mejores personas ellos van a ser mejores personas porque les da mucha seguridad con el deporte Están participando en este momento más de 700 niños en dos categorías 2010, 2012 y 2013 y 2014 son niños de 10 años y niños de 6 a 7 años estas categorías tenemos la fortuna de finalizar con un muy buen objetivo el 21 de diciembre de 2 a 6 de la tarde vamos a tener la final teniendo el partido final el primero, segundo puesto y vamos a tener la premiación del primero, segundo, tercero y cuarto puesto 1 2 2 3 5 7 8 9 9 9 CC por Antarctica Films Argentina